Valor Nature La Euroregión del norte de Portugal y Galicia comparten una realidad histórica, cultural, geográfica y económica común con un territorio de aproximadamente 50.680 kilómetros cuadrados donde viven alrededor de 6,4 millones de habitantes. La Euroregión afronta actualmente un conjunto significativo de desafíos. La competitividad es inferior a la media de la Unión Europea y la gran mayoría de sus empresas son pymes. A nivel de las dinámicas de I más D e innovación, la Euroregión se presenta como moderadamente innovadora, con un gasto en I más D de aproximadamente el 1,5% y el 0,94% del PIB en la Euroregión, valores aún muy alejados del objetivo definido por la Estrategia Europa 2020 del 3% del PIB. A la vista de los retos a los que se enfrenta la Euroregión, el Centro de Excelencia en Materiales Sostenibles, Valor Nature, pretende contribuir a la creación de nuevas dinámicas de cooperación orientadas a la obtención de nuevos conocimientos en el aprovechamiento y la valorización de recursos naturales y el desarrollo de productos con un impacto ambiental reducido, asegurando su transferencia al tejido empresarial. Con esta dinámica se procura potenciar la presencia de nuevas empresas intensivas en tecnología y conocimiento en la Euroregión. El proyecto, promovido por el Polo de Innovación en Ingeniería de Polímeros, PIEF, por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CETA, y por la Asencia Galega de Innovación, GAIN, pretende ser un hub de innovación común capaz de promover una investigación e innovación de excelencia que responda a las necesidades del sector empresarial de la Euroregión, norte de Portugal y Galicia. Valor Nature, Centro de Excelencia en Materiales Sostenibles.